Con el fin de promover la práctica de este idioma es que se llevó a cabo por tercer año consecutivo un festival y este año le correspondió al Liceo Las Esperanzas en San Isidro de El General. Este centro educativo rural se convirtió en el escenario donde los alumnos de escuelas y colegios dieron a conocer sus talentos en teatro, danza y demás. Presentaciones, pero a diferencia de lo común, en esta ocasión todo era en inglés. El Día del Inglés es un evento que está como parte del plan de estudios, de las programaciones más bien, de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, que tiene como objetivo promover, fomentar y estimular el uso del idioma inglés como segunda lengua y como herramienta también para el propio crecimiento personal y el desarrollo de los estudiantes, desde preescolar hasta el nivel secundario. Entonces el objetivo fundamental es ese. Este era el Festival del Circuito 10 de Pérez Celedón, por lo que se convocó a 16 centros educativos tanto de primaria como de secundaria. Todas estas instituciones están participando hoy en el Festival del Día del Inglés. Los niños y los muchachos participan con aproximadamente 215 participantes. Con sus acompañantes vienen cerca de 300 personas. Están participando con obras de teatro, monólogos, canciones, dramatizaciones, con diálogos, todo inglés, dentro de este mismo objetivo. La actividad conllevó meses de preparación y esfuerzo. Para nosotros es un orgullo ver a nuestros estudiantes produciendo, llevando a cabo todo ese esfuerzo que nosotros hacemos durante todo el año. Es un esfuerzo muy grande, al menos aquí en el Liceo de Esperanzas, ahorita tenemos 106 estudiantes participando en el Día del Inglés. Este evento empezó hace tres años, ya llevamos tres años de hacerlo. Este año nos tocó sede y estamos haciendo todo lo posible para que se lleve a cabo con la mayor disponibilidad y que esté excelente. Aquí el talento es de sobra, como lo dicen los mismos profesores. Tenemos una particularidad que los estudiantes de este liceo les gusta mucho participar, ellos no tienen mucha inhibencia en ese asunto. Sin embargo, siempre hay que motivarlos para que ellos se surjan y para que hagan su mejor presentación. Felicitamos a todas las instituciones que vienen porque todos los maestros, teachers han hecho un esfuerzo, detrás de esto hay mucha organización. Esta actividad esperan continuar realizándola.